Ante la mirada de los primeros visitantes, el cartel oficial del festival se despliega sobre la famosa alfombra roja de Cannes. Una fotografía de la estrella de cine Catherine Duneuve, tomada en 1968, ocupa este año un lugar de honor. Precioso, es muy bonito, un cartel muy bonito. Es un homenaje a Catherine Duneuve y han hecho una buena elección creando estos carteles para el lugar principal. Para el cine francés es muy importante, creo que para muchos franceses ella representa realmente el cine que conocen. La hija de Duneuve, Chiara Mastroianni, será la presentadora tanto de la ceremonia de apertura, el martes por la noche, como de la clausura, el 27 de mayo. 21 películas optan a suceder a la ganadora de la palma de oro del año pasado, Triángulo de la Tristeza, cuyo director Rubén Oslund preside este año el jurado. Varios directores aspiran a su segunda palma de oro, como Nanny Moretti, Nuri Bilge-Seylan y Wim Wenders. Por su parte, el veterano cineasta británico Ken Loach, de 86 años, aspira a completar una tripleta sin precedentes. El festival, a menudo criticado por marginar a las directoras, también ha seleccionado un récord de siete películas dirigidas por mujeres para la competición principal. Entre ellas, Jeanne Dubarry, de la directora francesa Maywen, demandada por agredir a un periodista de investigación. La edición de este año se celebrará en un clima de máxima seguridad, mientras continúan las protestas por la reforma de las pensiones en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!